Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Autor, día martes 10 de noviembre. Y lo que ustedes están viendo ahí en imágenes, estamos compartiendo como siempre una imagen de fondo, contextualiza de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los principios no deje rastro junto a un especialista, el señor Felipe Cancino. Y algunas novedades más. Se los anticipo, vamos a conocer los siete principios. Ya le dije que son siete, me adelanté un poco. Son siete principios y vamos a conocer sobre los siete principios. Pero además vamos a conocer algunas novedades y algunas invitaciones que Felipe Cancino nos va a hacer. Y como forma de intermedio, porque vamos a tener un programa doble el día de hoy, vamos a estar junto a Rodrigo Herrera, creador del documental recientemente lanzado, El Niño del Plomo. Así que el día de hoy va a estar buenísimo. Antes de eso, vamos a hacer una transición entre Felipe y Rodrigo y vamos a proyectar Defiende Maipo, el documental asociado a la campaña que se viene realizando hace varios meses, varios años, pero en particular se lanzó este documental aproximadamente el 25-27 de junio de este año. Le damos la más cordial bienvenida a Felipe. Hola Felipe, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola Eduardo, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Ahí voy a dejar de compartir, ahí sí. Me adelanté, me adelanté un poquito. Dije al tiro siete porque yo te pregunté el otro día. Yo pensaba que, honestamente, pido disculpas, no habían tomado nota esa vez que no hiciste una clase precisamente en terreno, que eran siete principios. Pero vamos a hablar de esto y mucho más el día de hoy junto a ti porque esto viene con un bonus track. Viene con algunas cositas que tú tienes preparadas y que vienes haciendo, entiendo yo, a partir de esta pandemia que aterrizó sin ser invitada y nos dijo a todos, oye, cabros, van a tener que empezar a hacer las cosas de otra manera. No se dijo con la pandemia que dejáramos de hacer las cosas, que las aprendiéramos a hacer de otra manera. Yo creo que ahí tú nos vas a ir dando algunos adelantos, pero tiene que ver, me imagino, con tu condición de instructor. Particularmente tú venías desarrollando, entiendo, me corrige si no, temporadas acá en el hemisferio sur, temporadas en el hemisferio norte normalmente a través de NOLS, lo cual pandemia dijo otra cosa y empezaste con unos talleres online y hoy día es el turno de, yo puse la página en inglés porque tú me dijiste, mire, si quieres conocer sobre no deje rastro, leave no trace, ¿no es cierto? Lnt.org, le puse el traductor para que la gente vaya atendiendo. Di la información más o menos completa, ¿no? Sí, perfecto. Creo que es una buena introducción, una buena foto para lo que vamos a hablar hoy día. Y, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Quiero decir que cada vez que vengo al programa y estoy en una entrevista, vengo con un gorro distinto. Hoy día el gorro que tengo puesto es diferente en el sentido figurativo y en el sentido literal. Hoy día vengo con mi gorro de educador al aire libre puesto, ¿ya? Que es distinto al gorro de trail runner, que es distinto al gorro de activista, es distinto al gorro de montañista. Así que vamos a estar conversando sobre educación al aire libre hoy día y algunas zonas de intersección entre deporte, activismo y educación al aire libre. Así que, gracias por la invitación. No tenía ese dato, Felipe Arancino, que buena. Voy a hacerte un seguimiento de las distintas ocasiones que nosotros hemos tenido la oportunidad de interactuar contigo y el personaje ahí está tu alter ego, que se va modificando a partir de estos gorros. Voy a compartir un poco para empezar ya. De alguna manera vamos a hacer este ejercicio de compartir pantalla y ir adelantándonos un poquito. Yo recuerdo en un encuentro senderos de... ¿fue el año pasado o el antepasado? Yo ya no... 2018. Tú hiciste una clase posterior a un encuentro y pudimos conocer un poquito. Se habla mucho, se habla mucho y eso es bueno. Acerca de los principios no dejes rastros, que son siete que yo estoy proyectando en este minuto. Ustedes los pueden encontrar en la página lnt.org. Pero, por favor, te pido, nos des un contexto de en qué consisten y después los vamos viendo uno a uno y vamos aprovechando también de ahí, de hacerte otra preguntita. Perfecto. Vamos a ver si alcanzamos a meternos en alguno de los principios. Lo importante es que la gente sepa que existe este programa. Vamos a hablar... Voy a partir hablando de qué se trata este programa de no dejes rastros. Si nos alcanza el tiempo, hablamos de alguno de los principios. Ya, perfecto. Creo que va a ser una buena introducción. Pero, primero que todo, yo quiero partir diciendo que hoy día estamos enfrentando una de las paradojas más grandes con respecto a la recreación al aire libre y el mundo outdoors, ¿cierto? Y la paradoja es la siguiente. La naturaleza y la conexión que nosotros establecemos con la naturaleza significa muchos beneficios para nosotros como seres humanos, ¿cierto? Esos beneficios pueden ser físicos, por ejemplo, a través de la recreación al aire libre, los deportes que nos gusta realizar, las actividades que nos gusta realizar al aire libre. Tienen que ver con beneficios emocionales, psicológicos, espirituales incluso, ¿cierto? Y nosotros, al realizar estas actividades al aire libre, inevitablemente generamos un impacto al visitar estos lugares. Entonces, esa es la paradoja que enfrentamos hoy día, porque tenemos un aumento explosivo de visitante a espacios naturales que, lamentablemente, eso se ha transmitido en un impacto negativo al medio ambiente y a la naturaleza, ¿cierto? Ese impacto se genera a través de distintas cosas que vamos a ir conversando hoy día en esta conversación, en esta entrevista. Pero lo importante es reconocer que nosotros, al visitar la naturaleza, generamos un impacto. Y este impacto no es nuevo. De hecho, partió siendo cuantificado en Estados Unidos en la década de los 60, donde post-guerra mundial, post-mucho evento, la verdad, bien significativo en la historia de la humanidad, gatillaron a que la gente empezara a movilizarse a los espacios naturales. Entonces, en Estados Unidos se generó un aumento explosivo de los visitantes a los parques nacionales, a los espacios protegidos, y ese impacto se generó en un impacto súper tangible. Entonces, se empezaron a hacer estudios de estos impactos negativos. Se empezaron a medir el impacto de los senderos, el impacto en la vegetación, el cambio de conducta de animales, etc. Entonces, se generó una preocupación desde las entidades federales de Estados Unidos, que gatillaron en la implementación de un plan para controlar y minimizar los impactos de la recreación al aire libre. Y aquí es donde entra la escuela Knowles, que ya llevaba varios años trabajando con expediciones en lugares remotos, con técnicas de mínimo impacto en la naturaleza, donde el gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias federales, invitan a Knowles a tomar una bandera de liderazgo para crear un plan nacional de mínimo impacto en la naturaleza. Y eso es como el inicio del programa de No Eje Rastro. Se crean esta suerte de principios de No Eje Rastro para minimizar los impactos de las personas, de los visitantes a lugares naturales. Entonces, ese es como el origen. Este programa se fue modificando en el camino, se fue mejorando, se fueron cambiando algunas cosas, y, eventualmente, ya en la década de los 90, se establece lo que hoy día conocemos como los siete principios de No Eje Rastro. Con la llegada de la escuela Knowles a Chile, a principios de los 90, se importa, por así decirlo, este programa de No Eje Rastro a nuestro país. Y Knowles invita a personal de CONAF, en este caso, a tomar estos cursos de Knowles que hablaban de estos principios de No Eje Rastro. Y CONAF, en ese entonces, identifica la importancia de conocer estos principios y de aplicarlos en la área protegida, en el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Y CONAF adopta estos siete principios de No Eje Rastro y los empiezan a ocupar en sus propias prácticas. Así llega el programa de No Eje Rastro de Knowles a Chile, ya a principios de los 90, y luego, una década más tarde, Knowles se independiza, o en realidad, Live Not Trace, el programa de No Eje Rastro se independiza de Knowles, y hoy día crean su propia organización independiente, con el fin de recopilar más fondos, de generar más oportunidades, de masificar el mensaje. Y Knowles hoy día funciona incorporando los principios de No Eje Rastro siempre en todos sus cursos, pero a la vez, la organización Live Not Trace funciona independientemente, y hoy día son los que llevan el programa de No Eje Rastro a distintos lugares del mundo, y son los que supervisan el programa a nivel mundial. En Chile, la organización que supervisa el programa de No Eje Rastro es Knowles. Perfecto. Es un poco como la figura, la foto de este programa internacional hoy día, que muchos países han adoptado, y que ha servido como una guía práctica para minimizar los impactos de la recreación al aire libre en la naturaleza. Precisamente voy a compartir parte de estos principios en este instante, para que los podamos ir conociendo en líneas generales, porque me imagino, Felipe, que en el transcurrir de este aterrizaje, de estos principios, digamos, por decirlo de alguna manera, a Chile, las distintas comunidades o las personas más entusiastas, o que tenían cierta sensibilidad en torno a que, como bien decías tú en un principio, que cada una de nuestras acciones genera un impacto, se acercaron principalmente a Knowles, y fueron descubriendo distintas alternativas para poder acceder a estos conocimientos. El poder acceder va más allá de hacer una lectura. Una de las cosas que, por lo menos a mí, la vida al aire libre entusiasta principalmente enseña, o me ha dejado, es que cuando uno lo experimenta, cuando uno lo vive, como que le toma, como dicen, cariño, y lo internaliza de una manera más allá de la lectura cotidiana. Esto sin duda resulta practicándolo, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bueno, varias cosas. Cuando uno empieza a pasar más tiempo al aire libre, y empieza a visitar ciertos lugares de manera más frecuente, la verdad es que uno va viendo el impacto de estos lugares, de las que nosotros mismos las personas creamos en estos lugares. Y cuando nosotros empezamos a evidenciar eso, a vivirlo, a ver la diferencia, la verdad es que te hace un clic en la cabeza, por así decirlo. Entonces uno dice, chuta, este lugar era así, no sé, cinco años atrás. Hoy día está súper cambiado, y ese cambio, nosotros somos responsables de eso. Entonces, que gana de tener más herramientas para que este lugar no sea degradado, o siga degradándose en el tiempo, ¿cierto? Y creo que esa es una responsabilidad que hoy día tenemos todos, porque tal vez hace, no sé, 15, 20 años atrás, no eran muchas personas los que visitaban los espacios naturales. De hecho, las estadísticas de CONAF entre el 2008 y el 2018, o sea, en una década, son que el aumento de visitantes de áreas silvestres protegidas ha aumentado en un 100%. O sea, imagínense. Si uno se mete a la página CONAF y busca las estadísticas anuales y en el tiempo, uno puede ver, yo lo tengo anotado por ahí, pero me parece que en el año 2018 hubieron 1.700.000 visitantes de áreas silvestres protegidas, y en el 2018 el salto es a 3.400.000. O sea, estamos hablando de un 100% de aumento de visitas en áreas silvestres protegidas. Y eso es solo áreas silvestres protegidas, llámese parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales. No estamos considerando parques privados, no estamos considerando zonas públicas, ¿cierto? Terrenos fiscales, etcétera. Por lo tanto, eso es significativo. Entonces, cuando hablamos de un 100% de incremento, es un salto gigantesco. Entonces, lo que te quería decir que en el fondo, 15, 20 años atrás, 30 años atrás, cuando poca gente visitaba estos lugares, el impacto no era tan grande, o no era tan notorio. Y hoy día, en el tiempo, el tema de la recreación al aire libre, la vida outdoor, los deportes aventura, los deportes de naturaleza, la verdad es que se han hecho muy populares. Y eso es bueno, porque la naturaleza, como decía al principio, genera beneficios para nosotros. Y también es bueno que la gente se reconecte con la naturaleza. Estamos súper desvinculados y desconectados de la naturaleza a través de nuestras sociedades modernas. Pero hoy día, creo que ha sido súper claro lo mucho que nos ha hecho falta, esa conexión con la naturaleza. Y post pandemia, la verdad es que se ha notado la necesidad que tiene la gente de volver a conectarse con la naturaleza. Hoy día vemos senderos, por ejemplo, en el Parque Cordillera, en las áreas silvestres protegidas que están abiertas ya al público, o en los lugares que son de acceso público también. La cantidad de gente que anda caminando, andando en bicicleta, corriendo, yendo a la montaña, yendo al río, etcétera, es impresionante. O sea, yo hace tiempo que no veía tanta gente haciendo tanto deporte al aire libre. Y eso ha sido una sorpresa positiva, pero también una sorpresa que trae un poco de preocupación. porque mucha cantidad de gente también va a transmitirse en un impacto que es negativo, lamentablemente. Entonces, por eso la importancia de ser responsables con esto y informarse, educarse de cuáles son las cosas que nosotros, como visitantes a estos espacios naturales, podemos hacer y aprender para minimizar esos impactos. Yo creo que ahí hay una responsabilidad grande que todos tenemos. Sin duda, Felipe, que esa responsabilidad va a tener que ser compartida. Parte de nuestra también responsabilidad es poder comunicar de la forma más sencilla posible no solo los beneficios, como dices tú, sino también de estos números. O sea, si el año 2018, si bien anoté acá, aparecían 1.700.000 personas no solamente en lo que pudiera denominarse áreas silvestres protegidas, parques nacionales, reservas, etc. Y sin considerar las áreas públicas, como tú lo mencionabas, ese número fácilmente que ya saltó de ese registro a 3.400.000, un salto sustancial del 100%, no costaría nada pensar que fuera del orden de 4 hasta 5 millones de personas. Es decir, personas que tienen de alguna manera algún contacto con la naturaleza sin necesidad de practicar algún deporte, recreacional, descansar, no sé, etc. Claro, hacen un problema en un país que tiene, no sé, como el nuestro, un país que tiene del orden de 20 millones de personas. Si una de cada tres o una de cada cuatro ha hecho algo en el año, eso sí quiere decir que ese impacto, digamos, va a traer muchas consecuencias. Lo digo particularmente porque cuando uno dice principio no deje rastro, lo que primero uno piensa es decir, ah, no voy a dejar basura, no voy a dejar limpio, me voy a traer la basura. Pero acá, más allá de ahondar, hacer doble clic en cada uno de ellos, este concepto, estamos precisamente viendo tu Instagram ahí, qué buenas fotos a propósito, hay una que me gustó, era como una suerte de descanso en la oficina, antes de pasarme al punto siguiente. Lo decía por esa, está muy buena. Aquí pensando, arreglando el mundo, estos principios tienen relación en torno a lo que yo te decía. Generalmente uno piensa y dice, ah, sus desechos, no deje sucia la playa, el lago, la montaña, el sendero, etcétera. Pero hay ciertas cosas que de repente pasamos por alto. Somos visitantes, entiendo claramente, y sobre todo en lugares que no habitamos, por lo tanto, el cuidado es extremo. Cualquier cosa, más allá de mi pisada, no sé, de mi pie, de mi bicicleta, etcétera, está haciendo algo sobre esta área X que voy a visitar. A veces uno dice, bueno, ¿cómo me debería comportar? Tal vez el sentido común podría ayudar un poco a esto, ¿no? Sí, yo creo que el sentido común siempre, para los que tienen un buen sentido común y los que tienen un buen sentido común desarrollado, sí, pero a veces el sentido común no es suficiente. Porque existen un montón de conocimientos que están hoy día disponibles que la verdad profundizan mucho más y nos dan herramientas concretas para nosotros poder tener más conocimientos y más información sobre cómo minimizar nuestros impactos. Porque hoy día, para mí, por ejemplo, mi sentido común me dice no botar basura, ¿cierto? Perfecto. O no botar, no sé, una cáscara de naranja, una cáscara de plátano en los lugares que yo visito. Pero para otras personas eso no está en su sentido común. Entonces, su sentido común le dice que sí, si bota una cáscara de plátano o una cáscara naranja, eso se va a descomponer. Y la verdad es que ese hecho genera un impacto grande en algunos lugares. Entonces, el sentido común creo que hoy día no es suficiente. Creo que hoy día más allá del sentido común tenemos que informarnos y educarnos y tratar de aprender nuevas herramientas y más información que nos van a ayudar a profundizar en cómo nosotros como visitantes en estos espacios naturales podemos minimizar nuestro impacto y ayudar a que esos lugares se sigan cuidando en el tiempo y no se vayan a degradar. Porque es una paradoja grande, ¿cierto? Si nosotros vamos a la naturaleza es porque nos gusta disfrutar de esos lugares. Ahora, si nosotros vamos y inevitablemente generamos un impacto negativo la verdad es que es bien opuesto el resultado que se genera. Entonces, ahí de nuevo existe esta responsabilidad y para eso creo que los principios de No Eje Rastro el programa de No Eje Rastro es una muy buena herramienta educativa porque te enseña estos siete principios que ojo no son reglas son principios ya nos ayudan a tener esta guía de cómo nosotros generamos un impacto menos negativo en el medio ambiente. Y en esa dirección Felipe tú te subiste al carro como dicen del mundo digital y entiendo que vas a liberar un proyecto una escuela digital de alguna manera no sé si estoy preciso o no preciso para poder entregar online estos conocimientos digamos es como ir a la clase y después lo practicamos en terreno cuéntanos un poquito si eso es así y cuándo va a ser y cómo la gente se debería ir anotando cómo lo tienes planeado fechas y todo por favor Claro más que una escuela digital yo creo que hoy día en base a la pandemia a la situación que estamos viviendo nació como una iniciativa para poder entregar estos conocimientos yo sabía que esta temporada este año no voy a estar trabajando en lo que hago generalmente como tú comentaste al principio de esta entrevista yo paso mi temporada de invierno en el hemisferio norte luego vuelvo acá al hemisferio sur me voy a Patagonia y estoy en esa dinámica hoy día hoy día por la pandemia obviamente todas esas cosas se cancelaron está todo suspendido y yo sentía que era una buena oportunidad para entregar estos conocimientos a la gente que vive en este país a la gente que sale a la montaña a la gente que sale a la naturaleza y entregar esta herramienta entonces como una oportunidad laboral obviamente también fue una iniciativa de generar estos cursos de monitores de no eje rastro voy a explicar un poquito voy a hacer un paréntesis acá sobre estos cursos de monitores el curso de monitor entrega herramientas concretas y una certificación a personas que quieran tener esta estructura de curso estos conocimientos y poder también entregarlos en el futuro entonces un monitor de no eje rastro es una certificación yo como maestro de no eje rastro puedo certificar otros monitores de no eje rastro y estos monitores pueden ofrecer clínicas charlas actividades que son una especie de introducción al programa no eje rastro eso a muchas personas esto les sirve como una herramienta profesional muchos guías outdoors mucha gente que trabaja al aire libre educadores profesores o simplemente amantes de la naturaleza les interesa esta certificación porque les permite poder entregar estos conocimientos en el futuro entonces nosotros con Viviana Callahan entregamos estos cursos hicimos varios cursos de no eje rastro para certificar monitores de no eje rastro y hoy día tenemos a varios monitores ya formados certificados que están entregando estos conocimientos entonces esta estructura lo que permite es que el mensaje de no eje rastro se masifique que llegue a la mayor cantidad de gente posible y ese es un poco el objetivo y la intención entonces para seguir y continuar con la difusión de estos conocimientos el 25 de diciembre yo voy a entregar una clínica online que es una clínica una actividad de entre una hora hora y media donde es una especie de introducción a los principios de no eje rastro noviembre 25 disculpa 25 de diciembre perdón noviembre noviembre sí gracias gracias llegó el viejo más cuero gracias por la corrección a las 8 de la tarde o a las 8 de la noche vamos porque es un horario que le acomoda a la gente que está trabajando una hora una hora y media una actividad tan larga para que la gente se informe de estos principios tengan la información los que quieren conocer más sobre el programa de no eje rastro y eso va a ser el 25 de noviembre antes de eso el 21-22 de noviembre también aprovechando que la pandemia no ha dado un respiro quiero ofrecer un curso de monitores de no eje rastro en terreno ya a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora que ha sido todo online ahora lo vamos a hacer en terreno porque se puede ahora se puede salir con ciertas restricciones y con ciertos parámetros es importante que sepan todos que vamos a hacerlo con todos los protocolos de seguridad y recomendaciones buenísimo por la pandemia en el fondo entonces el 21-22 de noviembre va a ser un curso en terreno con una noche acampada ya y el 25 de noviembre va a ser un formato online de una clínica de una hora hora y media para los que quieran aprender más de este programa y aprovechar estos conocimientos perfecto perfecto hagamos algo yo les voy a proyectar acá a ver si hoy día o mañana dejamos disponible un poco la información voy a compartir pantalla y acá en la sección guía va a aparecer los talleres que está dejando Felipe a disposición de las personas este taller me nota acá 21-22 de noviembre en terreno y también lo que va a suceder el próximo 25 25 de noviembre entre 20 y 21 horas 21 a 30 horas para poder tener un poquito más de conocimientos al respecto vamos ahí en la sección guía nosotros vamos a poder compartir esa información porque ahí van a aparecer tus datos de contacto donde la gente los puede donde se anota etcétera o sea lo que va a recibir las personas tanto el 21 y el 22 van a ser talleres ya en terreno y lo otro ya es modalidad online los dos bueno ahí van a tener me imagino que un precio determinado el de online también me imagino eso te parece si lo dejamos ahí en en la web ahí súper establecido o que te contacten vía correo mejor para que la gente tenga claridad de lo que de lo que más detalle de los programas si me parece súper ahí vamos a dejar toda la información de contacto toda la información de fecha horario etcétera para que la gente se informe y puedan hacer preguntas con respecto a estos cursos buenísimo ahí atentos entonces ahí a nuestra sección guía que ya tenemos algunas cositas también algunas experiencias en Pucol la gente de las campers etcétera y ahí vamos a hablar ahí también de lo que nos va a entregar Felipe Gansino yo no le pregunté a Marcelo si tenía esto o lo alcanzó a guardar pero yo lo voy a proyectar si Marcelo me dice ok que lo proyecta él lo proyecto yo nomás me refiero a un encuentro que yo mencioné el noviembre del año pasado ahí precisamente está noviembre del año 2018 tuvimos la oportunidad de estar ahí en al ladito al ladito de la de la planta o de los trabajos que están desarrollando del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y es efectivamente ahí donde se realizó un encuentro senderos no quiero dejar pasar la oportunidad que en esa ocasión fuiste ahí de la mano junto de la Patagonia y a bandida full de Tres Chile fue un encuentro muy bonito y me dijiste Eduardo mostremos esto pero yo me gustaría saber ahí parece que sería muy interesante si efectivamente estamos súper contentos de este año 2020 en una tercera edición del encuentro senderos ha sido intervenido a través de un trágico de influencia y de una movida política muy muy fuerte entonces yo creo que no hemos logrado toda la información sobre nuestro encuentro sendero y nada yo creo que es súper importante recalcar la importancia de estos eventos de la región resaltar la importancia de que estos eventos que provocarían deportivos conectan con la naturaleza ¿cierto? lo que quiere hacer este proyecto es captar la agua en la parte alta de la cuesta pasarlo por un kilómetro durante esta entrevista que es la responsabilidad que todos tenemos de ser más responsables por la naturaleza lo devuelve y de todo ese lugar que se va manteniendo la temperatura que se mantiene la vegetación y gracias a esos ríos que están amenazados los senderos que nosotros corremos es el impacto que va a tener todos los pueblos tienen cierto nivel de amenaza de acá en el cajón del Maipo se ubican tenemos una amenaza que es muy grande que es el proyecto hidroeléctrico alto Maipo y es una cuenta que ya está estresada en un río que ha bajado su nivel drásticamente en los últimos 10 años y eso no lo consideró la empresa consideró orquitos de agua de 60 años atrás por eso dicen que pueden generar mucha más energía que van a producir y por eso dicen que van a mantener el agua para la gente también para la actividad recreativa y el cajón pero todo ese espacio responsable para el medio ambiente lo más importante es entender que esto no va a apagar la luz de los chilenos nos va a solucionar un problema que no podamos ver tele el día de mañana el 80% de la energía de este proyecto se va a expansiones de proyectos mineros generar energía ocupando el agua de todos nosotros el agua que prácticamente nosotros dependemos yo creo que estamos completamente mal enfocados y nos estamos viendo el valor de la naturaleza el valor de la montaña el valor que tiene el agua en todo este ecosistema me imagino que dijiste el agua que nos salta de diciembre se va a hacer el agua que va juntándose con los ríos chicos de cajadas como esta y va a estar atento a las redes sociales de Patagonia un río que nutre y que alimenta no deje rastro precisamente así que hay que estar súper atento a lo que va a suceder voy a mirar ahí mi calendario un poco mientras estás hablando tú y dije si es diciembre vamos ahí a buscar la fecha más o menos exacta pero hay que estar ahí atentos al primer fin de semana diciembre me imagino como el 7, 8 estar ahí comunicando buenísimo Felipe solo decirte que bueno vamos a estar muy atentos mucha actividad mucha actividad voy a repetir acá hartas cosas mientras precisamente estamos proyectando algunas cosas el próximo 21 22 de noviembre vas a implementar un taller no deje rastro un curso no deje rastro en terreno vamos a publicar nosotros próximamente en nuestra sección guía toda la información posteriormente el día 25 a las 20 horas vía online también más sobre no deje rastro en un formato en línea y el primer fin de semana el encuentro senderos el primer fin de semana del mes de diciembre en la locación yo me la me la imagino porque tú no sé cuál es pero me imagino la zona tú eres vecino del cajón del maipo así que sorpresas vas a encontrar muchas no sé me imagino que va a ser más o menos cerca pero deberíamos andar por ahí no ando más o menos cerca debería ser la zona del cajón del maipo no voy a adelantar mucha información pero estáis cerca buena bueno porque en el fondo yo creo que tú eres el más indicado bueno como muchas personas también que son vecinos de la zona del cajón del maipo que como para mostrar a la gente a la comunidad más rincones increíbles aquí en pleno centro de nuestro país al frente de la región metropolitana parte de la región metropolitana muy cerca de los 7 y como algo millones de personas que estamos acá viviendo Felipe Cancino como siempre es un agrado poder conversar contigo oye te pasaste una gran cantidad de información me dejaste ahí con todo anotado o sea yo creo que hay que hacer el tema del no deje rastro súper súper atento estos 7 principios que van a ser enseñados tanto en terrenos como en modalidad online y también preparándose para un nuevo encuentro senderos así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy buenísimo Eduardo muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están mirando hoy día el programa y saludo a todos y saludo a todos y saludo a todos